¡Gracias! 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 La larga gira de riquezas y placer Que el guato que te gana tenga manos duraderos Que te abrace en las paradas con capicio, piroguero Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea, tengo lado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una lluvia Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Me ha dejado darse el pellejo Para ayudarte lo que pueda O a que no se que la vacío Y Juárez no se va Porque él quería laburar Necesita mantener hasta el presidente Ahora le vamos, la próxima vez que vengamos a este escenario Le dividimos el caché Porque tienen que cantar juntos El Pepe y Rubén Juárez en nuestra compañía Señoras, señores Este sábado en nuestro escenario Rubén Juárez y el Pepe Tres Tango, tango ¿Qué vas a hacer? Tengo miedo ¿Cómo vas a arrugar ahora? No, tengo miedo Es un tango de Aguilar y Flores ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a cantar? ¿Yo? Nada Eso es un caprichito No, nada Es nada El tango Bueno Dale una más O sea, yo voy a cantar para este sector del público De acá Este público es de acá para acá Mío, el de allá Muy bien Vamos Guarda, eh Aplauso por En la timba de la vida Me planté con siete y medio Siendo la única parada De la vida que acerté Yo ya estaba en la pendiente De la ruina sin remedio Pero un día dije planto Y ese día me planté Y dejé la barra rea De la eterna caravana Me aparté de la milonga Y su rante berretín Con lo triste de mi noche Y de una hermosa mañana Cementerio de mi vida Convertido en un jardín Convencernos Yo sé lo que te digo Esta ciudad Un día Cansada de ver truchos Y oler a porquería Astiada ya del verso Y de la hipocresía Se revira Casa el misterio Y pira Se lleva el alma Y chao Se nos pianta esta mina Y ahí te quiero ver Sin pibes las esquinas Sin mujeres que te besan el alma Si te miran Sin tango Sin historia Sin fulgo Sin glicinas Te lo juro Está herida Olvidada Perdida ¿Cómo es posible Viejo Descuido Semejante Dejarla sin amigos Sin pilchas Sin amantes ¿Cómo querés que viva? ¿Cómo querés que aguante? ¿Qué va para no Si se raja esta mina? Los que la echan La privatizan de una ¿Te imaginas Tubeando Para reclamar la luna Porque son diez y cuarto Y el patio no ilumina? La estatua del recero De vaqueros Y chao Los carnavales Es Halloween Muñeco Y la boca de Mouse Little horse Caballito Mirá que falta poco Yo diría Poquito ¿Qué podemos hacer? Decime Frate mío Para evitar que se vaya Que se tome el olivo ¿Cómo la rescatamos Del burro Y del olvido Porque cantar No alcanza ¿Qué hacemos Negro mío? Convencernos Que somos capaz Que queremos Basta Y nos sobra La clase Decidimos En nuestro terreno Y tirarnos A más Nunca A menos Convencernos 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 No ser descreídos Recuperar Recuperar la edad Recuperar la edad Plantarnos En los pies Crecer Hasta tapar La inmadurez Quisiera Y ser al menos Una vez Nosotros Tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Como debe ser Convencernos Un día De veras Que todo lo bueno Pero no viene De afuera Que tenemos Estímulo Y doy de un modo Que hace falta Jugarlo Con Convencernos A fuerza Y coraje Que es tiempo Y es hora De usar Nuestro Trat Ser Nosotros Por siempre Y a fuerza De ser Convencernos Y así Convencer Y ser Y ser Al menos Una vez Nosotros Sin existir Del color De otro Recuperar La edad Plantarnos En los pies Crecer Hasta tapar La inmadurez Al menos Una vez Nosotros Tan nosotros Como debe ser Queremos ser Alguna vez En el después Nosotros Y vos también Y vos también Quédate con nosotros La realidad Es en verdad Para tardar De ser Nosotros Y vos también Y vos también Quédate con nosotros Y vos también Quédate con nosotros Y vos también Y vos también Quédate con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Buenas tardes Buenas tardes Chao, Juan Gracias Como debe ser Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!